Año 2005, el deportivo Zapriza se corona campeón de la Copa de Campeones con CACAF y gana el derecho de ser su representante en la Copa Mundial de Clubes de la FIFA. Hoy, los morados vamos por el triunfo. Nuestra gran fuerza es nuestra afición. Te esperamos este miércoles 25 de febrero en la Cueva del Monstruo, Zapriza vs. América. 8 de la noche, los águilas no vuelan en cuevas. 8 de la noche, los águilas no vuelan en cuevas.